Audiovedabase.com presenta Srimad Bhagavatam, Canto 1, Capítulo 9, Texto 10 Krishnam Satat Pravabhagnyam, Asinam Yagadishwaram, Heridistam Pujayamasam, Mayayopatavigraham Traducción y significado por su Divina Gracia, Acevaktivedanta Swami Prabhupada, Jayashila Prabhupada El Señor Sri Krishna está situado en el corazón de todos, mas aún así manifiesta su forma trascendental mediante su potencia interna. Este mismo Señor estaba sentado ante Vismadeva, y como Vismadeva sabía de sus glorias, lo adoró debidamente. Significado La omnipotencia del Señor la pone de manifiesto su presencia simultánea en todas partes. Él siempre está presente en su morada eterna Goloka Brindavan, Y aún así está presente en el corazón de todos, e incluso en cada uno de los invisibles átomos. Cuando Él manifiesta en el mundo material su forma trascendental eterna, lo hace mediante su potencia interna. La potencia externa o la energía material no tiene nada que ver con su forma eterna. Todas estas verdades eran conocidas a Srivishmadeva, quien lo adoró como corresponde.